En este video vamos a estar viendo como desbloquear algunas puertas que están bloqueadas en la nueva actualización O bueno en la última actualización de la tienda de mascotas y podríamos desbloquear algunos lugares que estaban bloqueados Y obviamente en este video te voy a estar mostrando como desbloquearlos y donde encontrar las llaves y todo eso Y pues bueno para encontrar la primera llave se supone que nos tenemos que ir a la escuela Y ya luego que estemos en la escuela obviamente que tenemos que entrar y bueno nos vamos a ir a la cancha Pero bueno primero por acá pasamos por la nueva cafetería que sacaron en la última actualización Y pues bueno luego nos vamos a ir a la parte del recreo o el receso y bueno ya que estamos por acá Nos vamos a ir a la parte donde están las canchas o donde es el fútbol y todo eso y bueno Ya que estamos aquí nos vamos a ir a una portería y ahí vamos a agarrar este objeto Que es esta pesa que dice número 2 y podemos ver como que se buguea o algo así Pero bueno nosotros no la vamos a estar llevando Pues bueno esto nos va a servir para desbloquear la próxima puerta o bueno para desbloquear la llave con la que vamos a necesitar Para desbloquear la ropa y todo eso y bueno pudimos ver como que se buguea aquí mi personaje con esta pesa Pero bueno ya luego nos la llevamos y vamos de nuevo a la tienda de mascotas Y ya luego que estamos por acá la vamos a poner en este gatito y bueno la ponemos y podemos ver que se va a bajar para obviamente para abajo Y pues bueno ya sale esta llave que wow no pensé que iba a funcionar la verdad pero bueno Podemos ver que es esta llave que tiene en forma de corazón y también viene como un código Bueno es un papelito que adentro tiene como un código para descifrar y bueno Bueno la verdad no se a que se refiere pero lo vamos a estar utilizando para este video o bueno la verdad no se Así que bueno ya tenemos la llave y ahora si vamos a desbloquear este lugar que por hace ya un mes Que llevamos intentando desbloquear estos lugares secretos de ropa para mascotas Así que bueno obviamente le estoy tomando captura porque es un momento que se le debe de tomar foto Pero bueno ya estoy por acá poniendo la llave y wow podemos ver que si se puede desbloquear Y pues bueno podemos encontrar varia ropa que creo que ya la habíamos visto en varios videos anteriores Obviamente no la podíamos abrir pero podemos ver que tenemos una ropa y bueno es varia ropa para mascotas Y bueno sigamos con este secreto y por acá tenemos este papel que tiene como un caminito que es como un secreto Así que vamos a ir al área de campamento a ver si ahí encontramos algo Pues bueno ya estoy por acá y obviamente voy a entrar y bueno ya estoy en el área del campo La verdad hasta ahorita no encuentro prácticamente nada si tuviste algo coméntamelo en la parte de los comentarios Pero me acuerdo de que vi un video en tiktok así que bueno ya se como descifrar la segunda llave Para desbloquear este segundo lugar y pues bueno nos vamos a ir a la escuela y ya que estamos por acá nos vamos a ir al salón de clases Ya luego acá en el salón de clases le vamos a picar a este pequeño cartel o bueno es como una cara Pero bueno le vamos a picar y wow salió ahora una llave en forma de estrella que la verdad me gusta demasiado Así que no la vamos a estar llevando obviamente también para que Para ver si les funciona para desbloquear esta puerta o este secreto Así que adentro podemos encontrar más ropa que bueno creo que no es ropa sino que son como coñales Para los perros y todo eso así que bueno ya nos vamos a ir a la parte de la tienda de mascotas Y bueno ya que estoy por adentro la estoy buscando porque la verdad no me acuerdo por donde estaba Creo que estaba más adelante de esta que acabamos de desbloquear o bueno la verdad no recuerdo Ah ya me acordé estaba al inicio de la tienda de mascotas que tiene como una forma de hueco Así que bueno nos vamos a estar yendo por acá y bueno ya la tenemos por acá y voy a poner la llave Y ya estoy poniendo la llave y wow no pensé que iba a funcionar la verdad Pero bueno así de fácil podemos desbloquear estos secretos que ya por varios tiempos estamos intentando desbloquearlos Bueno no sé si viste lo de la actualización del principio que era como una casa Esto en realidad es la próxima casa que va a estar saliendo aquí en Tocaboca Y posiblemente o yo creo que si va a ser gratis y va a ser como un paquete o una casa donde la vamos a poder pintar Y todo eso la verdad está demasiado divertido Así que esperen ese video y esa actualización y espero que te haya gustado mucho este video o este tutorial Y que te haya servido Y si te gustó no olvides dejar tu like, suscríbete Y pues bueno ahora sí sin nada más que decir me despido Hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video